Bueno, oigan, vamos a hablar acerca como de esta polémica que se ha dado alrededor del concurso de Miss Universo, porque ha circulado información... ¿Por qué, Cami? ¿Qué pasa? Ella fue Miss de Ecuador. ¿En serio? No, Chile, ¿no? ¡Pero fui a Ecuador! ¡Muy bien! ¡Fue en Ecuador! ¿Vieron? No, soy la noticia yo, por favor. Bueno, hace una semana se llevó a cabo... Yo no sé si era el título de belleza, no me volteen a ver a mí. Se llevó a cabo Miss Universo 2023, este concurso de belleza donde participaron mujeres de todo el mundo, mujeres que rompieron estereotipos de belleza, ya que participó una mujer de talla plus, ya aquí lo platicábamos, Miss Nepal, muy guapa, una mujer casada y con hijos y mujeres transexuales. En este concurso fue coronada como la mujer más bella, ahí la estamos viendo, Sheinies Palacios, que fue Miss Nicaragua. Muy guapa, todo estaba muy guapa, la verdad, es que... Qué cosa, ¿no? Bueno, bueno, después de este certamen se dio a conocer la noticia que el traje típico de la representante de México había sido robado, así como lo escuchan, que se lo habían llevado y que no sabían el paradero de este traje típico. El traje que llevaba por nombre Los Colores de México, Guardiana Alebrije, y que es creación del diseñador tapatío Ángel Ramírez. Ahí lo estamos viendo, vean nada más qué bonito trabajo, es espectacular. Espectacular, no es por nada, no es porque haya sido la representante de México, pero sí creo que fue uno de los más bonitos, ¿no? Está hermosa. Está, vean el trabajo. Uf, el detalle. Bueno, no me quiero imaginar las horas de trabajo, las manos que participaron, lo que pesa y todo el significado que trae detrás. Bueno, después de que esta noticia fuera retomada por varios medios, fue la propia Melissa Flores, que es esta joven que estamos viendo, representante de México para el certamen, quien desmintió esta noticia. Dijo que era fake news, que no desapareció y que no se la habían robado. Bueno, esto causó ayer, el día de ayer estaba por todas partes, que se la habían robado, que nadie sabía dónde estaba, pero esta chava ya dijo, no se lo robaron. Una vez que terminó de portar el vestuario, después del escenario, se guardó en la maleta y se la entregó al diseñador. Lo que es de resaltar, es que este traje tiene un costo de un millón de pesos. Yo no sabía que podían costar tantos estos trajes. Un millón de pesos cuesta. Y no solo eso, o sea, no fue robado, sino que incluso será expuesto para que la gente lo pueda apreciar a más de cerca. Es un trabajo bellísimo. ¿De dónde habrá salido así? Creo que la primera que lo dio a conocer fue Maxine Gutzay en su programa de radio. Pero sí son cosas que pasan. Y de ahí como que mucha gente lo retomó. Sí son cosas que pasan. Sí son cosas que pasan. ¿Sí se rompen los tajones? O te pisan el vestido cuando tú vas adelante, te caes. Pero a propósito no. ¿Qué te dicen? ¿Quién sabe? O sea, muy simpatía, la vida. Muy simpatía. O te escondan los zapatos y cosas así. Son cosas que suceden. Entonces, en realidad, la noticia sí cobra sentido porque digo, ah, en serio, se lo robaron. Como que no me sorprende. No te sorprendería. Porque sí son de... O le pasaron el vestido que era para ti y se lo pasaron a otra. Oye, pero qué difícil, ¿no? Robarse ese vestido. O sea, no es que lo doblo y lo echo en una patequita. No es como que te llaves el de pasarle la de traje de baño. Es una tanguita así. Sí, exactamente. Está muy difícil. Te lo llevas aquí metido y ya. Está un poquito más complicado. Exactamente. Pero bueno, afortunadamente, este traje típico sí apareció y ya está con su dueño, con el diseñador, al parecer. Bueno, vamos a pasar a otros temas porque este fotógrafo, para muchos, podría participar por el título al mejor papá del año. Sí, ¿por qué sale una manita en cada foto? Yo aquí tengo algo que decir. El ojo del niño. Yo aquí tengo algo que decir. A ver, cuéntanos. ¿Por qué cuando son los papás... Es noticia. Es guau, es el papá del año. No, no, no. ¿Y cuántas mamás nos llevamos a los hijos a trabajar? Solo eso voy a decir para causar polémica. Es un punto, pero también se ha celebrado cuando mujeres llevan a sus hijos a trabajar. Hay políticas muy famosas que han llevado a sus bebés. Sí, es así tarde, por ejemplo. Y también se celebra. Yo creo que al revés. Totalmente. Se me hace parte como del cambio, esta apertura nueva que traemos desde los estereotipos de belleza hasta nuestros papeles que trae la paternidad. O sea, le llamó la atención que un señor. Sí. No, pero mira, te voy a decir una cosa. La verdad es que no tendría que ser algo que... Como noticia. Como noticia el hecho de que un hombre se encargue de sus hijos. Es su responsabilidad, es su obligación. De eso estoy totalmente de acuerdo. Pero el hecho de que se lo haya llevado al trabajo sí es una noticia. La verdad es que yo creo que este señor se haya hecho cargo del chavito y se lo haya llevado a trabajar, que lo haya cuidado. Yo creo que se ha que resaltarse y se debe aplaudir. Y también se le hace a una mujer también. Pero que sirva de ejemplo para más hombres. O sea, la excusa de tengo que trabajar que no sea si tu mujer también tiene un tema. De acuerdo. Que esta imagen que trajo Irán es para motivar a más hombres que sí se puede. Oye, y mujeres. Y todo el mundo. En la crianza en general. Sí. Bueno, es que las mujeres históricamente nos toca. Es el desde. No, pues nos toca a todos. Bueno, se acabó. Esto rápidamente ocurrió en una conferencia de prensa en el marco de la Fiera Internacional del Libro de Guadalajara 2023. Y este fotoperiodista fue identificado como Ismael Ramírez. Y así también nos dio una lección de paternidad y maternidad compartida y responsable para todas y todos. Ahí está. Sí. Todas. Todas. Gracias, Irán. Disfruta de una tarde llena de diversión en Qué Chulada lunes a viernes 11.55 AM por el 3.1 de Imagen Televisión. No te lo pierdas.